Daniel Briseño se despacha contra Claudia López por segunda línea del metro de Bogotá. Le mintió al país. Hace apenas algunas horas, Daniel Briseño, concejal de Bogotá, arremetió contra las alcaldesas de la capital del país, Claudia López, por la segunda línea del metro de la ciudad. Briseño se refirió sobre López a través de su cuenta oficial de X. Daniel Briseño hizo hincapié en la supuesta promesa de campaña de Claudia López, dejar, antes de terminar su período, adjudicada y licitada la segunda línea del metro de Bogotá. Sin embargo, de acuerdo con Briseño, el principal problema que dejó Claudia López es que, supuestamente, tres de las cuatro compañías precalificadas por la empresa Metro, las cuales competirían por la licitación, tienen conflicto interés. Daniel Briseño asegura que debido a los conflictos de interés se rompió el principio de libre competencia dentro de las licitaciones públicas y se violaron las normas de la misma empresa Metro. Claudia López le mintió al país. Le mintió a Bogotá sobre una segunda línea del metro que ni siquiera se ha adjudicado, señaló Briseño. La segunda línea del metro de Bogotá está en grave riesgo. Claudia López no fue capaz de cumplir su promesa de campaña de dejar adjudicada la obra. Con mentiras estampó uno de los más graves escándalos de la actualidad, agregó el actual concejal de Bogotá. ¿Qué pasará con el metro?